Buenas tardes, hoy en esta grabación os voy a resolver a modo de ejemplo un ejercicio de geometría analítica del plano Euclidio en el que dadas dos rectas que como veis están dadas en forma vectorial R y S se pide primero que se justifique que R y S se cruzan en el espacio vectorial Euclidio R3 y luego en el apartado B se pide que determinemos la recta T que es perpendicular a R y a S primero pide que se justifique que se cruzan y no se cortan. Recordemos que esto ya lo hicimos hace tiempo, el primer apartado y entonces el análisis de la incidencia entre dos rectas en el espacio R3 pasa por calcular el rango de los conjuntos de vectores UDR, UDS y un vector que vaya de un punto de R a un punto de S. Se sobreentiende que UDR es un vector en la dirección de R, UDS es un vector en la dirección de S y bien, si observamos las ecuaciones en forma vectorial nos damos cuenta que esta información, los vectores directores los extraemos de ahí x igual a 1 quiere decir x igual a 1 más 0 por lambda, los coeficientes que están delante del parámetro son las coordenadas de un vector en la dirección de R así un vector en la dirección de R UDR es 0, 1, 1 y por la misma razón, si miramos ahora los coeficientes que están multiplicando al parámetro mu de la recta S vemos que son 3, menos 5, 3, 3, 1 y 0 porque aquí hay 0 veces mu al no haber nada se entiende que es 0 por mu ahí tenemos entonces el vector 3, 1, 0 que es un vector en la dirección de S bien, ahora un punto de R también lo reconocemos observando los términos que están sumados al término que lleva el parámetro 1, 5 y aquí es como si hubiese un más 0 pues 1, 5, 0 son las coordenadas de un punto 1, 5, 0 de un punto de la recta R por la misma razón 7, menos 5 y es 7 son las coordenadas de un punto de la recta S así que haciendo el vector que va de A de R a A de S pues nos queda un vector que es 7, menos 1 menos 5, menos 5 y 7, menos 0 la resta de las coordenadas entre las primeras coordenadas entre las segundas coordenadas y entre las terceras coordenadas y da lugar al vector 6, menos 10, 7 bueno, entonces sabemos que el rango es también el rango de la matriz dispuestos las coordenadas de los vectores en filas o en columnas aquí yo las he puesto en filas y recordemos que si el determinante de orden 3 es distinto de 0 entonces el rango es 3 como el rango es 3 eso quiere decir que que demuestra que las rectas R y S se cruzan y no se cortan bueno pasamos al apartado B que se trata de determinar cuál es la recta T que está en azul que es perpendicular a las rectas R y S entonces estamos determinando la recta T que es perpendicular a la recta R y a la recta S que están dibujadas aquí en color gris ahí tenemos un vector director de la recta R un vector director de la recta S en rojo y lo que hemos un procedimiento que podemos seguir no es el único es partir del vector que va de un punto A de la recta R a un punto A de la recta S y imponer que ese vector verde de color verde sea perpendicular a la recta R y a la recta S si escribimos ese vector que va de R a S en función de los parámetros que nos dan las dos ecuaciones sendas ecuaciones vectoriales entonces ahí tenemos 6 más 3 mu igual a mu menos lambda menos 10 estamos restando coordenada a coordenada coordenada X menos coordenada X coordenada Y menos coordenada Y coordenada Z menos coordenada Z pues bien este vector como veis depende de mu y de lambda para que sea perpendicular a R y a S atención ahora que esto es clave el producto escalar de ese vector a R a S con U de R con el vector director de R tiene que ser cero porque es condición necesaria de perpendicularidad y lo mismo en relación a la recta S esos dos productos escalares tienen que ser cero bien imponiendo esta condición necesaria como digo ahí tenéis el producto escalar paráis el vídeo por favor y comprobáis que esto es lo que da el producto escalar lo arreglamos y igualamos a cero entonces al igualar a cero nos queda una ecuación con incógnitas mu y lambda y si hacemos lo mismo con la segunda condición la perpendicularidad con respecto a la recta S obtenemos otra ecuación estas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y resolviéndolo muy fácilmente encontramos el valor de los parámetros mu y lambda para que se dé esa perpendicularidad que estamos buscando luego sustituyendo en el vector que va de R a S del punto de un punto genérico de R a un punto genérico de S esos valores que hemos encontrado obtenemos el vector de estas coordenadas 3 menos 9 9 ahora bien 3 menos 9 9 es un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido que este otro dividiendo por 3 las coordenadas este es más sencillo así que tomamos como vector director de la recta T el vector U de T el vector U menos 3 3 vale muy bien ahora que ya tenemos un vector director de la recta T nos falta un punto para determinarla en las condiciones de perpendicularidad a de R como 1 5 0 que es el que hemos tomado al principio para analizar los rangos pues ya nos viene bien 1 5 0 nos viene bien y entonces podemos escribir de forma directa la ecuación vectorial de la recta este es el punto y este es el vector director que lógicamente va multiplicado por un parámetro alfa siendo alfa un número real ahí tenéis la ecuación vectorial de la recta T que nos han pedido este es un procedimiento hay otro procedimiento también que consiste otro procedimiento que le llamo 2 consiste en encontrar la recta T de la siguiente manera aquí he puesto un dibujito y como veis T tiene que venir determinada por la intersección de los planos azul y verde esos planos azul y verde que llamo plano pi TR es porque contiene a la recta T y a la recta R y luego el plano pi TS es porque contiene a la recta T y a la recta S si las ecuaciones generales desen dos planos las dos ecuaciones generales forman un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas con una variable secundaria y eso es lo que nos va a dar la solución la ecuación de la recta T bueno el plano TR viene determinado por un vector perpendicular al plano que le llamamos NTR y por un punto del mismo tal como el punto A el viejo conocido en este problema que lo hemos sacado de la de la ecuación vectorial de la recta R ¿cómo podemos calcular el vector N perpendicular al plano que contiene a T y a R? pues mediante el producto vectorial porque ese vector tendrá que ser perpendicular al vector director de R y al vector director de T ¿vale? el vector director de R un vector director de R es S U de R 0, 1, 1 que también lo hemos calculado antes y el vector en la dirección de T a su vez pues también es un vector que viene de hacer el producto vectorial de R con S ahí tenéis el esquema U de R como son vectores libres los podemos poner en origen común y vemos claramente que el producto vectorial de U de R por U de S es el vector perpendicular a los dos que está en la dirección de T entonces aplicando la definición del producto vectorial nos sale este vector que es un vector de T director de T ¿vale? ahora el vector N como he dicho hace un momento el vector perpendicular al plano que contiene a T y a R será el vector U de R que es el 0, 1, 1 por el vector que acabo de calcular U de T que es menos 1, 3, menos 3 haciendo este cálculo nos da este vector perpendicular al plano que contiene a T y a R entonces por la como tenemos un vector característico podemos ya poner los coeficientes de la ecuación general del plano que es los que estoy señalando nos faltará determinar el término independiente D que denotado por D de T de R y lo encontramos teniendo en cuenta que el punto A 1, 5, 0 está en pi de T R y como poniendo estas coordenadas en la ecuación general del plano nos queda una ecuación con una sola incógnita que es el coeficiente que queremos determinar vemos que D tiene que ser igual a 11 por consiguiente el plano pi de T R tiene esta ecuación que le llamo 1 ecuación 1 la ecuación del plano pi que contiene a T y a S se encuentra de manera análoga entonces teniendo en cuenta que un punto de S de la recta S es este que el vector U de T ya lo hemos encontrado antes era este de ahí y que por lo consiguiente el vector perpendicular al plano que contiene a T y a S es S N N T S que es el producto vectorial del vector director de S U de S y U de T los dos los tenemos haciendo el producto vectorial nos queda obtenemos este vector este vector que es el vector característico es un vector característico del plano pi de T S entonces escribiendo la ecuación general de ese plano aquí tenemos el coeficiente de E el término en X el coeficiente del término en Y el coeficiente del término en Z y del término independiente lo vamos a determinar de la misma manera que hemos hecho anteriormente de la manera habitual cuando trabajamos con la ecuación general del plano como el punto A de S es un punto de este plano sustituyendo sus coordenadas en la ecuación general del plano que hemos apuntado obtenemos una ecuación con una sola incógnita que es el coeficiente de T S y obtenemos que de T S es menos 4 sustituyendo ahora menos 4 en la ecuación apuntada general del plano T S obtenemos esta ecuación general del plano que contiene a T y a S por lo tanto como la recta T es la intersección T es la intersección del plano que contiene a la recta T S y del plano que contiene a la recta T y R entonces estas son las ecuaciones cartesianas o implícitas de la recta T bueno yo confío que hayáis entendido los dos enfoques alternativos del problema y intentad hacer el ejercicio sin mirar la resolución para comprobar que salen los resultados que os he indicado hasta la próxima pues espero que os haya sido de utilidad